Si tú pudieras aparecer, tu fortaleza me hará entender Que soy importante, entre tus brazos sería feliz La soledad no sería gris, ni el cielo distante Desde siempre te soñé, mi compañero Un auténtico galán, un caballero Y con la imaginación, te he entregado el corazón Tú eres el hombre, el hombre de mis sueños Mi redentor, mi dueño, mi poder y deas Tú eres el hombre, el hombre de mi vida La entrada y la salida de ser tu idea Tú eres el hombre, eres el hombre perfecto Eres mi solto final Tú eres el hombre, el hombre de mis sueños Mi redentor, mi dueño, mi poder y deas Cuando te acercas no puedo hablar Siento que pronto voy a estallar Tan solo beberte, es que a tu lado quiero vivir Mil aventuras y consumir La sed de tenerte Desde siempre te soñé, mi compañero Un auténtico galán, un caballero Y con la imaginación, te he entregado el corazón Tú eres el hombre, el hombre de mis sueños Mi redentor, mi dueño, mi poder y deas Eres el hombre, el hombre de mi vida La entrada y la salida de ser tu idea Tú eres el hombre, eres el hombre perfecto Eres mi fondo final Tú eres el hombre, el hombre de mis sueños Mi redentor, mi dueño, mi poder y deas Tú eres el hombre